Investigación institucional UBAC LINC es un espacio de trabajo multidisciplinario que integra docentes de arte y producción cinematográfica, ciencias de la comunicación y diseño gráfico del UBAC con el objetivo de guiar a los estudiantes en el mundo de la investigación. Desde el Laboratorio de Investigación en Comunicación, que se llama LINC, tenemos la premisa de guiar a los estudiantes por el mundo de la investigación. Yolanda Montejano, docente e investigadora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación del UBAC, explicó que este laboratorio permite conocer cuáles son los temas de interés en la investigación y señaló que es una oportunidad para que los jóvenes cuenten con bases para contribuir en el desarrollo de la comunicación en diferentes ámbitos. Da la oportunidad de escuchar qué es lo que se está estudiando y qué es lo que se está investigando en comunicación hoy día. El contar con un laboratorio de investigación en comunicación es abrir la puerta a bases para los estudiantes. Finalmente, comentó que a través de este laboratorio, la Escuela de Ciencias de la Comunicación busca generar sinergia entre el UBAC y otras instituciones para generar proyectos de colaboración. A través de este laboratorio nosotros podemos hacer enlaces con laboratorios en otras instituciones, escuchar lo que se está investigando allá, para que también los investigadores que están en otras universidades, en otros lugares, no solo del país, sino a nivel internacional, puedan venir y enriquecer o auxiliarnos a revisar los trabajos, armar algunos proyectos conjuntos y entonces abrir las puertas de la facultad al mundo.